Muy buenas a todos, soy Juan Donsayis y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como estáis viendo chicos, estamos con la camiseta del subcampeón de la Copa América 2019. Perú se enfrentó a Brasil en la final, algo que nadie se esperaba, que está Perú. Hace un añito se clasificó al Mundial, después de muchísimo tiempo se metió a la final de la Copa América. Juego contra Brasil, finalmente perdió por 3 a 1, pero merecía estar en el canal esta camiseta de esta selección que siempre me ha gustado mucho, tanto a nivel de equipación como a nivel de selección, de país. Siempre he tenido un pequeño cariño a Perú y por supuesto a Paolo Guerrero, que como veis es el jugador que me he terminado comprando. Entonces, camiseta secundaria, camiseta de Huawei, visita de Perú, con la raya roja, camiseta negra, maratón en dorado. Me encanta la camiseta, la verdad. Es la primera camiseta de maratón que tengo, la primera camiseta de Perú que tengo. La verdad es que estoy muy contento porque la camiseta que me ha llegado es espectacular a nivel de material, a nivel de detalles. No sé, me encanta, estoy muy contento. Bueno, es una talla M, no sé si lo veis bien más o menos. Me queda bien, o sea, me queda perfecta. Sí que verdad que antes compraba L o S, creo que las M me quedan bien. Y bueno, pues eso que es una M para que veáis si luego las queréis comprar. Me ha venido con los parches y todo. Y la verdad es que, como digo, estoy entusiasmado con este camisetón que me ha llegado. Y sin más, pues bueno, vamos a pasar a la review y analizar esta camiseta del campeón de la Copa América 2019. Así que bueno chicos, pues ya estamos aquí para enseñar esta camiseta, esta majestuosa camiseta sea la palabra. Porque, como siempre digo, a mí el negro me parece un color espectacular. Sí que es verdad que lo puedes connotar con la muerte y todo ese rollo. Pero a mí el negro me parece elegancia pura y dura. Si lo acompañas del dorado es que ya es crema. Y luego aparte pues la típica tira de Perú. Pero creo que es genial, o sea, cómo queda todo. Me encanta, la verdad. Vamos a hablar como siempre primero del material, ¿vale? Es un material que está muy bien hecho. La camiseta, como siempre digo, es falsa, ¿vale? Pero es espectacular cómo está. Si me veis muy eufórico, muy espectacular, muy increíble. Es que de verdad, esta camiseta entra en mi top 5. Tanto a nivel de diseño, a nivel de calidad, a nivel de cómo me ha llegado. Me flipa. Sí que es verdad que al ser falsa tiene algunos hilos sueltos. No está hecha a la perfección, pero es que por el dinero que cuesta. De verdad que es una de las mejores camisetas que me ha llegado. Como digo, el material muy muy bien. Tema de diseño, lo que he comentado. El negro, el dorado, me flipan. La tira roja. Bueno, y pues una camiseta que Perú, es verdad que antes llevaba umbro. Que si no recuerdo mal, la segunda equipación era roja con una tira blanca. Pues este año va a ser negra con la tira roja. Es el mismo template que la primera equipación, que es la típica blanca con la tira roja. Pero este año han decidido hacerlo así. Han decidido maratón hacerlo así. Primera camiseta maratón que tengo. Y la verdad es que estoy muy muy ilusionado con esta camiseta. La verdad es que si nos centramos ya en lo que es la camiseta, empezamos a analizarla con detalle. Vemos que bueno, el escudo sin más de la Federación Peruana de Fútbol. Con las dos Copas Américas que ha ganado. Que esta camiseta hace un pequeño homenaje a esos títulos. Porque el diseño que ha elegido maratón tiene que ver, se asemeja un poquito a cuando ganaron esos títulos. Luego la tira roja que la estáis viendo aquí, que tampoco tiene más. El maratón, como digo, en dorado. Yo pensaba que aquí iba a ser pegatina, pero está bordado. Está bordado guay, o sea, muy muy bien. Y debajo el número de Paolo Guerrero, el 9, con el reborde en dorado, el blanco y el juguito aquí de Perú. Creo que queda muy muy chulo. Parte de abajo además encontramos el Hidrotec, que es la tecnología con la que han hecho la camiseta. Ya sabéis que esta es falsa, pues no utilizará la misma tecnología que utilizó maratón. Pero está guay. Y luego la autenticidad de maratón, que esto me gusta mucho. Porque, no sé, es así una pegatina con el escudo de Perú, producto oficial, no sé qué. Me gusta mucho como lo hace maratón. Es la primera camiseta que tengo. Yo le pronuncio maratón. No sé si alguno lo pronunciaréis maratón. Yo digo maratón porque es lo que tengo, estoy acostumbrado a oír. Y luego lo que me ha sorprendido es que en el costado encontramos estos puntitos circulares como para transpirar. Supongo que las versiones buenas tendrán una utilidad. Aquí lo que veo es que es de decoración solo. Pero bueno, mola porque le hace que esté, no sé, le hace distinta. Y a mí me gusta bastante, como digo. Lo único que no me gusta de esta camiseta. El cuello, lo que no me gusta es que no tiene un botón aquí. He visto las originales a través de páginas y webs y demás. Y creo que tampoco lo tiene. El cuello en solapa me parece espectacular porque también le da ese toque de clásico, de majestuoso. Pero aquí me falta un botoncito o algo porque si no el cuello queda un poquito abierto. Dentro del cuello tiene aquí esto que pone maratón en talla M, que también me gusta. Con esta parte en rojo. Y bueno, luego ya si nos vamos a las mangas, encontramos los dos parches de la Copa América, que mola mucho. Copa América, bueno, Comebol, Copa América Brasil 2019. Y también tiene esta diría en rojo, que creo que queda bastante guay. Y en la manga izquierda encontramos este parche que ha decidido poner la Comebol de Cree en grande. Estoy invitando un poquito a lo de Living Football que hizo la FIFA el año pasado. Si nos vamos ya a la parte de atrás, encontramos aquí arriba esta banderita de Perú. Que por cierto, también la encontramos, que es que si no se me olvide decirlo, aquí, en la parte de abajo. Y por detrás también, que esto si no se me olvide decirlo, pero mola mucho, los colores de Perú, de la bandera de Perú. Esto me flipa, ¿vale? Este escudito de Perú en dorado con las dos estrellas creo que queda genial. Que esto siempre suelen poner algún detalle, algunas camisetas, algunas marcas. Y creo que queda muy bien. Es decir, más allá de poner, porque hay muchos Nike, por ejemplo, lo que hace es poner esta tira, la pone aquí abajo, como ya sabéis. Pero a mí me parece que queda mejor esto. Luego el nombre de Paolo Guerrero, con el lorosal número 9, evidentemente. Con los rebordes en dorado queda genial. Y el blanco también destaca sobre el negro, lo cual es espectacular. Y luego el 9 que también coincide un poquito con la tira. De hecho la tira hace que el 9 se marque un poquito aquí, o sea, que me está un poquito roto. Y la verdad es que de verdad que queda genial. O sea, lo que digo, el negro me parece un color muy bonito. Me parece eso, elegante, clásico, mola. Pocos equipos al final apuestan por camisetas negras, si os dais cuenta. De hecho, pocos equipos tienen como su primera equipación una equipación negra. Supongo que porque antiguamente, pues eso, es un color que estaba más ligado a la muerte, o a mala suerte, o algo oscuro. Como que no tenía un buen porvenir. Pero bueno, en la actualidad hay diseños que son en negro y creo que queda bastante bien. Si le sumamos a que es un equipo, una selección que siempre tiene un poquito de cariño. Paolo Guerrero es un delantero que me flipa. A nivel de selecciones, más que a nivel de clubes, porque a nivel de clubes no le he seguido mucho. Pues encontramos esta camiseta, que está genial. Y si es que además le suma, que al ser falsa, el precio muy asequible, viene muy muy bien, de muy buena calidad. Pues es una de las compras que más contento estoy. Así como, chicos, no voy a engañar. Llevaba tiempo sin hacer ninguna review. Me he sentido un poco incómodo grabándote. Si este vídeo queda un poquito soso o queda un poquito distinto, perdonadme, ¿vale? Está una semana de vacaciones. Ya he visto que el domingo pasado no hubo vídeo. Porque está de vacaciones y no he podido grabar. Pensaba que sí me iba a dar tiempo. También esta camiseta estaba programada para el 1 de julio, que es cuando se jugaba la final de la Copa América. Perdona, que se me ha ido la cabeza. Estaba programada para el día 7, ¿vale? Que la final del día 7 no el día 1. Y yo el día 8 me iba de vacaciones y la camiseta llegó justo el día 8. Claro, yo ya no estaba aquí, estaba en Galicia. Y no pude grabar. Entonces no tuviste vídeo ese fin de semana porque al final no pude grabar ningún vídeo. Espero que os haya gustado mucho la camiseta. Ponedme en comentarios, como siempre, qué opináis. También podéis opinar sobre mi pelo, ¿vale? Sobre esto que llevo, que ya tengo el pelo largo. Y claro, pues hay que arreglárselo un poquito. Y como me da mucha pereza pintarme, pues me hago esto que es más cómodo. Además, para el calor viene mejor. Que espero que os haya gustado. Que dejo vuestro like, suscribiros si no lo estáis. Un saludo y nos vemos el domingo que viene. Adiós. Joder, lo que me enrollo, tío. Soy más pesado, hermano. Gracias.